Cambio climático, desertificación, contaminación, olas de frío y calor... ¿Qué podemos hacer a título individual para salvar el planeta? Hola, soy Fernando Schoner, profesor de formación profesional, y en el videotutorial de hoy vamos a estudiar qué son los plásticos ecológicos, si verdaderamente existen, qué diferencia hay entre un plástico biodegradable y un plástico compostable, y además vamos a ver también qué alternativas a los plásticos de un solo uso podemos encontrar en un supermercado habitual. No podemos comenzar sin hablar de la Directiva 2019-904 de la Unión Europea, que entra en vigor el 5 de junio de 2019 y que nos dice qué es lo que van a tener que hacer los países miembros de la Unión Europea para reducir el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Aquí nos explica que hasta el 85% de la basura marina que encontramos en las playas de la Unión Europea son debido a residuos plásticos, y la mitad de estos son plásticos de un solo uso. También se comenta que hasta el año 2030, todos los envases de plástico introducidos en el mercado de la Unión tendrán que ser reutilizables o reciclables. ¿Por qué este hincapié en los plásticos de un solo uso? Pues bueno, básicamente porque aquellos plásticos que no son de usar y tirar no son tanto problema. Por ejemplo, yo tengo el mismo coche desde hace 16 años, entonces el plástico de este coche, pues el día que lo tire, dentro de, pongamos, 4 años más, pues no va a contaminar tanto. Bueno, no es que no vaya a contaminar tanto, es plástico, pero es que estoy produciendo el plástico de un coche en 20 años. Ahora bien, si yo uso una botella de plástico y la tiro, ¿cuánto puedo tardar en consumir esa botella? Una mañana, pues estoy produciendo una botella en una mañana. Y eso es el problema. Así es que como la mayor parte del problema del plástico, de la contaminación del plástico, está en los plásticos de un solo uso, es ahí donde la Unión Europea quiere hacer especial hincapié. Como detalle, comentar que las colillas que contienen plástico son el segundo artículo de plástico que más se encuentra en las playas. También son altamente problemáticas las tapas y los tapones de artículos de plástico de un solo uso. Igualmente problemáticas son las botellas de plástico. Así, la Unión Europea determina que habrá que reducir el consumo del siguiente tipo de productos de plástico. Vasos para bebidas, incluyendo tapas y tapones, y recipientes para alimentos. Otro tipo de productos estarán terminantemente prohibidos, como son los bastoncillos de algodón, los cubiertos de plástico, platos, pajitas, agitadores de bebidas, palos para unir globos, y aquellos recipientes para alimentos hechos de poliestireno expandido. Esto del poliestireno expandido es lo que comúnmente conocemos como corcho blanco, que es muy dañino para el medio ambiente. También hay que indicar que la Unión Europea no es la única que está tomando este tipo de medidas. Pero bueno, es donde nosotros vamos a centrarnos, porque es donde nos encontramos. Y ahora nos vamos a hacer pruebas, a ver qué tal. Vamos a estudiar las alternativas que tenemos a los plásticos desechables en una gran superficie comercial. Vale, pues más allá de lo que es el papel y el cartón, que eso ya lo conocemos, he encontrado diferentes cosas. Por ejemplo, he encontrado estos vasos de plástico, ¿vale? Que aquí indica que son biocompostables. Plásticos compostables tenemos de dos tipos. Tenemos los plásticos que se pueden compostar en casa, en una compostera casera, pues hay gente que tiene en el jardín, tiene un recipiente con sus gusanitos que hacen el compost. Y luego tenemos los plásticos que no se pueden reciclar en una compostera casera, sino que tienen que compostarse en una compostera industrial. Pero ojo, porque nos dice que lo podemos tirar en la basura orgánica, precisamente porque es compostable. No nos dice si es compostable en casa o compostable en fábrica, ¿vale? Pero nos comenta que solo es para bebidas frías. Le vamos a hacer la prueba de ver lo que pasa si le metimos una bebida caliente. También hemos encontrado estos platos de caña de azúcar, ¿vale? Pero cuidado, porque aquí que pone bagaso de cana de azúcar, o como se pronuncie eso en portugués, que no sé. Esto no es plástico, ¿vale? Esto no se saca de plástico. Esto también es importante que conozcamos qué diferencia hay entre un plástico de origen vegetal y esto de aquí que no es plástico, aunque también sea de origen vegetal. También hemos encontrado estos vasos que nuevamente, aquí tenemos que estos sí que pueden aguantar temperaturas calientes, y estos se pueden compostar en casa. Y están hechos también de caña de azúcar, pero nuevamente esto es bagazo de caña de azúcar. Esto no es plástico, ¿vale? Luego encontramos estos cuchillos, que pone aquí cuchillo de maíz. Esto sí que es un plástico de origen vegetal. Mayoritariamente, tradicionalmente, los plásticos proceden del petróleo. Son moléculas orgánicas que sacamos del petróleo. Ahora bien, estas moléculas orgánicas se pueden sacar también de vegetales, por ejemplo, del maíz, o de la caña de azúcar, o de otros vegetales. Lo cual no quiere decir que no sea plástico. En este caso, es plástico, pero de origen vegetal. Y por último, hemos encontrado estos platos que están hechos de hoja de palma. ¿De acuerdo? Esto tampoco sería plástico, sería otra de las alternativas a los plásticos. Si en vez de ver lo que son los productos de bagazo de caña de azúcar, vemos lo que son los polietilenos que vienen de los dietanoles de la caña de azúcar, o sea, de los plásticos de origen vegetal, bueno, pues tengo que decir que es un plástico normal, como cualquier otro plástico. La verdad es que estos dos elementos son muy interesantes porque tienen el mismo origen y, sin embargo, son dos cosas muy diferentes, aunque son alternativas a los plásticos habituales. Tanto este vaso como esta tapa, este tapón, los dos provienen de la caña de azúcar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues esto es un plástico que sacamos a través de la caña de azúcar. A través de la caña de azúcar podemos obtener bioetanoles con los cuales sacar este plástico. Sin embargo, la caña de azúcar, cuando obtenemos el azúcar, nos sobra en la parte final de la caña, las fibras que nos sobran, lo que se llama el bagazo, lo podemos utilizar para hacer esta especie de papel con el cual podemos construir alternativas no plásticas a lo que son los plásticos de un solo uso. Bueno, pues vamos a empezar viendo qué tal es esta alternativa, este vaso de bagazo de caña de azúcar. La verdad es que tiene una consistencia relativamente buena. Yo diría que mejor que muchos vasos de plástico tradicional. Y vamos a ver... Le vamos a echar agua a ver qué tal se comporta. Pues parece que se comporta bastante bien. No se moja por fuera, no se empapa... Pues la verdad es que me parece una buena alternativa, especialmente cuando se puede, como ya hemos visto, como ya indica aquí, se puede compostar caseramente. Después de haber tirado el agua, vemos que la verdad es que se queda en bastante buen estado, es bastante resistente, aguanta bastante bien. Me gusta, me gusta como alternativa. Vamos a ver ahora este cuchillo de maíz. Este cuchillo de maíz pasa lo mismo que pasaba con la tapa de caña de azúcar. Quiero decir, esto se obtiene del maíz, como se puede tener la caña de azúcar, se ha cambiado de etanol, del cual se hace polietileno, del cual se hace plástico. Y bueno, pues se comporta básicamente como cualquier otro plástico, ¿de acuerdo? No, como cualquier cuchillo de polietileno de origen del petróleo, no hay ninguna diferencia. Vamos a coger este vaso que pone que es biocompostable. No indica si es compostable en casa, ¿vale? Dice solo que es biocompostable. Pues bueno, tiene la textura de un vaso de plástico normal, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa si le echamos agua caliente. Está muy caliente. Vamos a ver qué pasa. A ver si conseguimos no liarla. Hemos tirado agua. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se ha deshecho totalmente. Bueno, pues ya hemos visto lo que pasa cuando echamos agua caliente en este vaso, que es biocompostable, pero no está preparado para bebidas calientes. Este problema, por ejemplo, con el de bagazo no lo teníamos. Vamos, podemos tirarle agua caliente y no le pasa absolutamente nada. Lo estoy cogiendo y además, como es bastante gordito, como parece como si fuese de cartón, porque de hecho es una especie de cartón hecha a base de fibra de caña, ¿vale? De caña de azúcar, pues lo puedo hasta coger por aquí sin quemarme. Es bastante aislante, la verdad. En cuanto a los platos de hoja de palma, la verdad es que me parece una alternativa bastante buena, porque son súper duros. Yo diría que esto, no lo sé, lo tendría que preguntar, pero esto lo veo hasta que quizás se pueda lavar. Y la verdad es que esto se saca de las hojas de palma, ¿vale? Y no lleva ningún tipo de aditivo ni nada. Simplemente se prensan las hojas de palma y se obtiene el plato tal cual. Entonces me parece una idea excelente. Luego hablaremos de costes. Bueno, pues de hecho vamos a hablar ahora de costes. El vaso biocompostable tiene un precio de 16 céntimos el vaso. Y bueno, como hemos visto, no es apto para bebidas calientes y sí que es compostable. En cuanto al vaso de bagazo, tiene un precio de 17 céntimos por vaso, siendo apto para bebidas calientes y también es compostable. Para poder saber si esto es mucho o es poco, un vaso de cartón puede oscilar en un precio de entre 5 y 25 céntimos por vaso, según sea más finito y por tanto pues si lo cogemos con una bebida caliente nos podamos quemar o sea más grueso y tenga corrugado para que sea aislante y podamos cogerlo aunque tenga una bebida caliente. En cuanto a los vasos de plástico de toda la vida, actualmente se siguen haciendo vasos de plástico más tradicionales de los que se hacían hasta ahora, pero un poco más gruesos para que no sean plásticos de un solo uso, sino que sean vasos que se puedan reutilizar. Habitualmente se hacen en tamaños de entre 33 centilitros y medio litro y tienen un precio que oscila entre los 20 y los 45 céntimos por vaso. Con esto podemos llegar a la conclusión de que más o menos todos tienen precios relativamente similares. Si pasamos al plato de hoja de palma, cuesta 50 céntimos cada plato, con la ventaja de que podría llegar a ser reutilizable, y si lo comparamos con el plato de bagazo, este tiene un precio de 13 céntimos por plato. Es considerablemente más barato, pero también es verdad que no tiene la misma dureza ni durabilidad. En cuanto al cuchillo hecho con plástico vegetal de maíz, tiene un precio de 4 céntimos por cuchillo y además se trata de un plástico biodegradable. Ojo con esto de la biodegradabilidad porque a veces nos induce a error. Que algo sea biodegradable quiere decir que si lo dejamos en la naturaleza se va a ir descomponiendo. Vamos a ver, la biodegradabilidad de un plástico que se dice biodegradable es de entre 1 y 3 años. Es decir, el plástico que consideramos biodegradable podría estar hasta 3 años dando vueltas por la naturaleza, descomponiéndose en microplásticos, etc. ¿Vale? Ahora es mucho mejor que los plásticos habituales que pueden estar entre 100 y 1.000 años dando vueltas por la naturaleza. Pero cuidado porque aquí hay una cosa muy interesante. El vidrio tarda 4.000 años en descomponerse en la naturaleza. Sin embargo, consideramos que el vidrio es limpio, mucho más que el plástico. Es medioambientalmente adecuado. ¿Por qué? Pues es por una cuestión de trazabilidad a la hora de que hacemos después de su vida útil. Es decir, el vidrio lo tiramos al contenedor del vidrio y entonces, una vez está ahí, lo reciclamos y lo volvemos a convertir en vidrio. Es decir, el vidrio no va a la naturaleza a estar 4.000 años descomponiéndose. ¿Pero qué pasa con el plástico? Pues el plástico lo tiramos al contenedor del plástico. Pero no es como el vidrio. Porque vidrio, pues es vidrio. Pero el plástico, tenemos plástico PET, polietileno, poliestireno, ABS, plásticos de un estilo, de otro estilo. Hay de muchos tipos. Y algunos son reciclables, otros no lo son. Unos tienen que seguir un tratamiento, otros tendrían que seguir otro tratamiento. Entonces, todo eso va al contenedor amarillo. Entonces, en el contenedor amarillo no es sencillo separarlo todo para ver qué cosas podemos reciclar. Por esto también, que un plástico sea compostable es mucho mejor que que sea biodegradable. Porque si es compostable, lo que quiere decir es que los gusanitos se lo comen y luego hacen sus heces, que se pueden usar como abono, y se ha deshecho el plástico. Y luego están estos plásticos de origen vegetal. No hay que mezclarlo tampoco. El plástico de origen vegetal significa que es lo que no viene del petróleo, sino que viene de vegetales. Y si te ha gustado, ya sabes, suscríbete y campanita.